Con 72 votos a favor fue aprobado el convenio entre el gobierno de Nicaragua y la Federación Rusa sobre colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información. Según los diputados de gobierno, contribuirá a prevenir las amenazas a la seguridad de la información del país. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, consideró de vital importancia para Nicaragua la aprobación de este convenio para mitigar los riesgos, amenazas y distintas vulnerabilidades a las que se encuentra expuesta la información digital. El Ministerio Público de Nicaragua expresó la necesidad de prevención e investigación de los delitos informáticos, especialmente aquellos que ponen en riesgo la seguridad soberana del Estado. Es necesario una coordinación y cooperación internacional. Además, señaló que este convenio permite establecer los mecanismos de asistencia, coordinación, asesoría técnica y especializada para hacer frente a los delitos cibernéticos y la lucha contra la ciberdelincuencia. Tres, el Ejército de Nicaragua manifestó que el convenio identifica las amenazas principales a la seguridad internacional de la información que provienen de tecnologías de la información y de las comunicaciones, tales como los actos que atentan contra la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados. Cuatro, la Policía Nacional señaló que este convenio establece el intercambio de información e interacción en cuanto a la ejecución de la ley para prevenir, detectar y poner fin a los delitos informáticos, así como investigar delitos y casos penales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con fines terroristas y criminales. Asimismo, se hizo una mención sobre el primer lunes de septiembre, Día Nacional de la Constitución Política de Nicaragua. Nuestra Constitución Política en enero cumplió 34 años. La misma se ha venido adecuando a los nuevos tiempos. Desde 1987 hasta la fecha ha sido objeto de ocho reformas. Noticias 12, Darlene Tellez.